Al menos lo que me interesa que pegue, que son el LR del ESA y el Gohan son los que tienen que hacer las cosas. En la GL también se sube el daño cuando son básicos. A ver si Gohan puede pegar 4. 1, 2, 3, y ya está, ya no tiene más. Vale, ya con esto por lo menos estoy seguro en siguientes turnos, porque al menos hasta que ha dado algo. Vale, perfecto. ¿Hay quien me sella? ¡Joder, man! Me ha sellado al Gohan Ultimate. Entiende que nunca te va a sellar a alguien que no quiera. Madre mía, tío. No, escribe a Goku, que es malo. Ahí, no voy a escribir a ninguno. Bueno, igual te viene bien para transformar a Bellito. Hombre, ya sí, pero que me va quitando vida todo el rato, ¿sabes? Y el superataque no me lo ha tirado todavía. Ten miedo. Sí, tengo miedo porque literalmente es algo en el final. Esquiva, esquiva. Dejad de sellar. ¡Oh, Dios mío, pesado! ¡Oh, Dios mío! ¡Tantas veces que te sellan el Super Saiyan 3! ¿Te imaginas que me sella ahora al Gohan otra vez? Apuesta, ¿a quién me sella? Tienes dos Gohan en el turno, ¿a quién me sella? ¿Al AGL o al TEC? ¿Tú qué dices? Corre, corre, que se va. Yo llego al AGL. Me cago en tu vida, que quiero acabar el choque. Sí, al TEC. Bueno, me parece... Bien. No, al... Ostias. Bueno... Amigo, deja de quitarme vida. No sé si el Goku va a aguantar en el final, ¿eh? También te digo. Eh, 10. Ponerla activa, aunque no tenga... No, no voy a usar la activa ahora, man. Yo qué sé. ¿Para qué me haces la standby? Es perder ahí... No, no, no. Mira, el Gohan se lo marca. Mira, 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 mira. Mira, Gitarro, mira. Mira, mira. ¿Cómo te lo explica? Mira. Uno. Mira, 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 mira. Dos. Tres. ¿Cuánto es el max que puede llegar al Gohan? Cuatro superataques. Va. Este es el tercero, creo, ¿no? Sí. Cuatro... Mira, mira, mira. Y, escúchame, está llevando un 170%. A mí lleva 200%. Casi se lo fumiga tú solo. ¡Buah! ¡Y la Kamehame! ¡Kamehame! ¿Qué pasa, Javi? Estamos grabando aquí. A ver si podemos grabarnos el shortcast. Hostia, que hasta ahora sale el gote. ¡Aruel! ¡Super gote! Está loco, está loco. ¡Deja que está movida! Hostia, me dio el super ataque ahí. Don Comedia, ¿eh? Pero ¿sabes qué pasa ahí, no? ¿Qué pasa ahí? Que está el Goku poniendo el pecho. Hostia, la de... Orbes AGL que tienes, ¿eh? Para el siguiente turno, ¿eh? Y además, el Gohan, si le tiro 4 super ataque, que le bajo el ataque. Ya va. El equipo que se queda en Majin Busaga, ¿avis? Bueno, ya viste que hoy, oficialmente, existan los... Los vídeos, ¿no, Javi? ¡Ahí, Javi está andando de... Metralleta de vídeo! ¡Qué destrozo, tú! Espérate, que luego viene... El Goten transformado, ¿sabes? Si meten los Super Saiyan 2 a los SESA, eso se queda roto. ¿Cuál Super Saiyan? El Vegetta y el Goku transforman a Super Saiyan 3. Tú no esquives, Goten, ¿pa' qué? ¡Ahí, quítame un poquito más de vida! Madre mía, tío, que sabía lo de la vida, tío, de verdad. Tengo un problema. Y... Es que tengo que hacer esto. A ver. Pecho, Goku. Algún adicional tiene que tirar. Ahí está. Le dejamos el ataque. Es verdad. Me acuerdo ayer, esperando la parte 2. Sale la parte... Y ponen las misiones a las 2 de la mañana. Y taro. Y un paz de compra. Digo, bueno, pues... Mira, 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 el Gohan. Sin haber tirado el super ataque. Mira, mira, mira. Qué rotura, tío. Nada, de loco. Y ahora lo tancamos. ¿Tú cuánto lo tienes? El 90%. Y ahora el Gohan. Casi 10 millones. Madre mía, tú. Sin transformar al otro con los links. 55% gente. Links al 1. Mira, Kamehame. ¡Ah! ¡Ah! Y ahora si quiere tirar los adicionales de super ataque, pues estaría bastante bien. Chance de 1. No. Chance del segundo. Sí. Y ahora puede tirar otro por potencial oculto. No, no quería ir. Me tuvo miedo al éxito. ¿Qué pasa, Big? ¿Cómo estamos? No quiero matarlo aquí, eh. Claro. Dile a Goku que pare, por favor. Para, Goku. Para. Van, deja de quitarme vida, por favor. Déjame de quitarme vida, por favor. Deja de quitarme vida. Madre mía, tío. Voy a dejar a Bellito aquí en rotación, eh. Sí. 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 Tío, que me está... Me está soplando a la vida, tío. Dile a la Goku, Itaro. Me está absorbiendo toda la vida. Muy malo. Deja. Un chupón. Tú para ya de... Absorveme. Sí. Listo. No, hombre, no. No, hombre, no. No, hombre, no. No, hombre, no, tío. Al único que no tenía que hacerlo Se lo dije Un millón cuatrocientos de defensa El Gohan 2 Con ciento setenta por ciento A la verga Se muere, no me digas No me digas No, no ha habido eso malo en esa celebración Por favor, esquiva Se lo pedimos Hostia Pues el que le pega, le pega Sí, sí, que el Gohan le pega fuerte A él no le afecta la desventaja de tipo Oh, Dios A ver, a ver, 11 millones 55% Elis al uno Toma Goatengs lo llaman La cabra Adicional, por favor No Adicional, superataque Nada Man Tirar una adicional superataque, por favor Ocho millones de adicional superataque Y porque no tira a los otros Si no sería más Está bueno el Gohan Pero un poco troll Con los adicionales Un poquito, sí A ver, está con los liga duros También Y este porque no lo han pegado Pero me lo ha sacado de rotación Vaya pedazo de troll Espera Uno Taro Dos Dos Tres ¿A quién me ha bloqueado? Vale Ok Da igual quién te bloquee Da igual quién te bloquee Se va a morir Voy a poner a Bellito Lo voy a destrozar con Bellito Te vas a morir Putazo Díselo Díselo, díselo Primera vez que Dokkan Te ayuda, eh Con los esquives Por cierto Primera vez, sí Porque para el choque Hubiera estado guapo Si no me hubieran matado Porque no me apetecía Empezar otra vez de nuevo Un segundo Ya vengo Dale Dale A la veintidón millones gente Y ahora nos han sacado Al Gohan de rotación Pero bueno No pasa nada, sabéis por qué, ¿no? He empezado quitando vida, tío De verdad Hacemos así ¡Papam! ¡Pah! El Gohan muy bueno, ¿eh? Basadísimo el Gohan, esto Tengo que tirar el super ataque con esto, tío Bueno, vamos a hacer esto, gente Si no, me mata tanto Cojones, el Gohan... Que hombre, el Gohan está loquísimo, tío El Gohan está loco, ¿eh? Adicción al super ataque Vale Adicción al super ataque Adicción al super ataque Ah, tío, el equipo es una locura, ¿eh? Sí, mete mucho, Adri Mira, mira, mira el Goku, tú Mira el Goku Roto, ¿no? Roto, ¿no? Lo siguiente, ¿sabes? Bueno Y esta rotación que... Buenas tardes, ¿sabes? El Gohan cuando tiene defensa Un millón cien mil No está linkeando con el ultimate, tío Es que no vamos a poder verlo en rotación Se curan Cúrate, cúrate Sí, Siler O sea, lo tengo subido en vídeo Si lo quieres ver por allí Es una barbaridad No sé dónde vamos a tirar el super ataque No tengo ni idea Joder, la defensa del Goten, esto Vale Cuidado con ese Que tenga cuidado conmigo Esta GoldenEwee ha sido muy buena A menos que lo hago El Goten está loquísimo, tío El Goten está Mega loco, tú Mira, mira, mira Madre mía, que lo revienta, tú 11 millones, tú Sin el ultimate Gohan al lado, macho Este Terminalo, Gohan Terminalo Terminalo Tírale un super ataque, hombre Terminalo Te lo termina, tío Palo del vídeo, gente El showcase del 55% del Gohan Así funciona Roto Subtitulado